Estamos con la música de Frank Sinatra y My Way, es el amigo Ricardo Bertoni, a quien tenemos en línea. Hola Ricardo, buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, su señoría, ¿cómo le va? Pero muy bien, Ricardo, muy bien. Por suerte, bastante bien y con un pantallazo de clima que nos... Bueno, por acá, por la Sierra Chica, está muy agradable. Que nos pone... nos libró la contenteza. Sí, sí, sí. Me encontré con gente que me dijo que no les gusta para nada que en invierno haga calor. Pero vos viste, ¿cómo es, no? Bueno, pero qué sé yo. Sí. También nos ponemos tan estresos, tan bien, que nos duermos granditos de calor y tal cosa. Claro, bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, para empezar la semanita? Hoy tengo una reflexión un tanto difícil. Le estuve pensando... No, gente debe creer que es fácil sanatear con estas cosas. No, hay que pensar muy bien, ¿qué puede interesar? ¿Cómo laburamos con esto? Pero me puse a pensar y los invito a reflexionar sobre esto. Sobre este país difícil que tenemos, sobre este país complicado, jodido, este país que día a día pierde sus valores y aparece un hecho que a mí me preocupa mucho y que felizmente cuando yo me he decidido comentarlo, escucho que en una radio amiga, creo que es amiga tuya también porque trabaja un tipo que conocemos ligeramente el señor Planer. Ah, sí. Sí, sí. Entonces, escucho en esa radio un comentario sobre el mismo tema. Este, yo voy a introducirlo, tengan paciencia, uno es actor, le gusta crear expectativas. Muy bien. Yo me acuerdo cuando veía películas como El Padrino, las películas que hablan de la mafia. Yo descubrí que aún cuando no nos parezcan aceptables, por las razones obvias que podemos no compartir, hay códigos, que hay algo que uno entiende que en ciertas organizaciones como esta, hay lo que se llama códigos. Entonces, la gente genera comportamientos donde cuidan muchísimo, respetar los códigos que esos comportamientos implican. Este, yo creo que la corrupción, la corrupción empresarial, esto que se ha destapado ahora, estoy buscándome comprar una colección de cuadernos Gloria, a ver si me toca a mí alguna vez. ¿Vos anotás todo en tus cuadernos o no? Sí. ¿Sos de anotar en los cuadernos? Yo anoté todo. Estas charlas también. Ah, 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 ah. Después no va a ser que no las quieras revivir a las charlas y les hagas incendio, ¿no? Ah, no, querido. ¿Cuál es el modelo? Resulta ser que, a ver, vamos a encauzarlo, en marcarlo bien. Cuando hablamos de dificultades, hablamos de este país del empresariado. Hablamos seriamente del empresariado. Los modelos capitalistas neoliberales hablan del derrame, del bienestar arriba, que esto viene por derrame. Yo no creo en ninguna de esas cosas. Pero, de todas maneras, digo, son los modelos que, aún no creciendo, tengo que aprender a compartir como modelos desde los cuales se generan discursos y, presuntamente, conductas. Es decir, hay organizaciones de empresarios, los empresarios tienen sus propios intereses. Hablan algunos que los hacen con los intereses de sus propios organizaciones, de sus propios empleados. Y hay otros que les importan conmigo. Pero, de todas maneras, el discurso de la defensa del empresariado es muy típico de la derecha neoliberal argentina. Entonces, frente a los cuadernos y frente a la mafia de los cuadernos, y todo esto que está pasando con los empresarios, descubro que ni para ser corruptos tiene importo. Porque resulta que ahora nos empezamos a escudar en la figura del arrepentido para evitar ir en cara, para decir que hemos sido sometidos. Bueno, esto es, a mí me parece, no tengo palabras, me parece repugnante, asqueroso, vomitivo. Yo lo que digo, además, estos empresarios, como este señor, que a lo mejor me aprecio, que creo que es Pruma, presidente de la acción, este juez que ahora está buscando la forma de demostrar, este juez que está excesivamente obsesionado, a mi mirada, Bonavio, creo que se llama, por, 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 como obsesivo con la señora Kirchner, que debe haber hecho su cagada, sin duda. Pero, pero digo, una cosa es juzgar, y otra cosa es, este, tener como una especie de obsesión. Este señor, escucho, que está buscando el modo de que estos empresarios pobres, que han sido extorsionados, han sido extorsionados, han sido extorsionados a los pibes de las coimas, pobrecitos. Entonces, bajo la figura de la extorsión, entonces, la justicia argentina, cuando tenemos jueces como estos, se convierte también en una mierda. Y resulta ser que nosotros no nos hacemos cargo de esto. Estos empresarios tienen amigos, tienen hijos, tienen parientes, tienen sobrinos. Esta gente, hay que expulsarla de la vida social de la, de la calcaterra, que se llama este señor, ¿no? Sí, 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 calcaterra. Entonces, esos empresarios tienen que empezar a ensuciar el territorio argentino, y tenemos que decirlo. Esos y otros, yo estuve en la inauguración de Cocina de Culturas, y voy a ser animal. Yo estuve en la inauguración de Cocina de Culturas con gente amiga, y cuando pedí entonces, estaba cargo de electroingeniería, que a lo mejor tenía alguna ayuda. Mira, hijo, pero ¿cómo? Esto es una organización, entonces, que use ingeniería para la barguita. Y las cinco personas que estaban conmigo dieron vuelta a las caras, me dieron arriesgado, estas cosas no se dicen en estos lugares. Sos polémico, ¿eh? Y las digo así, sí. Porque si no nos hacemos cómplices, yo tengo hijos, tengo nietos, ¿sabes qué quiero dejarles? Ganas de luchar en este. Ganas de luchar respetuosamente. Ganas de luchar respetuosamente. Entonces digo, qué loco, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de los familiares, con los amigos, con los amigos, hablo del tema, te lo acabo de decir, cuando me gusta la inauguración de Cocina de Culturas, y me doy cuenta que es un emprendimiento electroingeniería, y digo, ¿esto es el cómo? Una empresa que está lavando guita de todos los negocios que ha tenido con la obra, valiándose de algo que es tan caro para nosotros, que es la manifestación de lo artístico, ¿no? Y bueno, entonces, hoy que hay alguno que está medio presote ahí, bueno, yo digo deliberadamente esto, yo digo, a ver, yo no soy quien para levantar el dedo acusador sobre nadie, pero demostrando la acusación sobre los alguienes, y demostrando los actos de corrupción que han tenido, lo que digo, qué majeza, se están comportando peor que un sicario de una organización mafiosa, se están comportando peor que un lleva y trae de una organización mafiosa, no tienen los códigos ni de la mafia en sus mejores momentos. Exacto, exacto. Me parece repugnante. Te iba a preguntar algo, Ricardo, a ver, ¿cómo lo observás vos a esto? Porque recordemos que hace un poco tiempo, no muchos años, personas como el presidente, por ejemplo, salieron a admitir que tenían algunos títulos en las propiedades fiscales, en los paraísos fiscales, pero al admitirlo también ponían como este sentimiento que decís, bueno, ahora son tratados como víctimas, ¿no? Se ponían en el papel de víctimas diciendo, bueno, yo lo hago con todo el corazón y me pongo una mano en el pecho para decir que robé, pero quiero que me perdonen. Algo así sería, ¿no? No, 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 pero decir, señores, usted, la figura es así, mire, señor, usted para hacer la obra que va a hacer, va a ser coineada y estoy obligándolo a que reciba la coima para la obra que usted va a licitar y ganar. ¿Cómo es eso? Estamos hablando de eso, ¿eh? Somos tan, pero hasta por idiotas nos toman. Hasta por idiotas nos toman. Este, y bueno, es de esto que quiero hablar. No, dejemos de hacerle el caldo gordo a esta gente que no nos respeta, no nos respeta ni en, ¿cómo decirlo? Ni en el sentido más elemental, más común. No, eso. Sobre eso quería hablar hoy. Está bueno, está bueno porque aparte también habla de unos códigos, vos dijiste códigos que es verdad, hay que manejarse con ciertos códigos, pero bueno, ya empiezan a carecer, empezamos a ver, a invisibilizar, ¿no? Cosas que por ahí, esto, mucha gente me dice, lo hacen de una forma tan, pero tan obvia, que ya los códigos desaparecen y pasan a ser una cosa muy burda, ¿no? Sí, sí. Las acciones. De quien ni siquiera tienen la, a ver, vos sabés que no sé si llamarla aquí ya, porque es un poco contradictorio decirlo así, no tienen, ¿cómo decir? La maleductía, podríamos decir, el compromiso de los códigos de la mafia, no llegan a ser ni, o sea, son veros que vacíos, no sé, no tengo una palabra que me permita explicar esto del modo que quiero, me está faltando la palabra que me gustaría tener para poder avanzar sobre esto. Son sinceramente repugnantes, y en esa repugnancia creo que no tenemos que darle tren, tenemos que tener solos donde están, tiendas de los restaurantes donde aparecen, realmente hacerles saber de nuestro desprecio, porque el desprecio sin medida es la única forma, me parece, de instalar un poquito de dignidad en esta cosa que esta gente ni sabe que puede existir, que es eso, la dignidad. Excelente. Bueno, la verdad que me gustaría seguir charlando y lo vamos a dejar, porque ya seguramente el día jueves vamos a estar charlando también sobre otro acontecimiento que va a suceder en esta Argentina que hoy actualmente nos mira el mundo, con respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y seguramente va a ser un tema que vamos a poder charlar el jueves, creo, con mucha más libertad. Mucho, pero hasta sería, me gustaría que encontramos la forma, yo estoy a favor de la ley, más allá de mis personales convicciones respecto al aborto, yo tengo mis objeciones respecto de la libertad del aborto, a mí me parece que es una situación horrible, desastrosa, que me gustaría que nadie se asistir, no soy ni un abortista libre, ni mucho menos, pero me parece que defiendo totalmente el derecho de la persona que tiene, y se ve en esa horrorosa situación de tener que hacerlo, defiendo su derecho a hacerlo con seguridad, con dignidad, gratuitamente si no tienes recursos para hacerlo, para igualar a la gente que lo hace, pagando pequeñas fortunas en México, que lo hace prácticamente, y dejar vibrado a la conciencia, laburar sobre la conciencia y sobre el respeto, es mucho más útil que laburar sobre la prohibición. Yo no le pido, no le prohíbo a un católico que vaya a comulgar los domingos, porque sería una falta de respeto a sus creencias y a su libertad religiosa. No me rompan las pelotas, no me prohíban pensar como tienen, no me prohíban a actuar acorde a mi conciencia, si no los estoy jodiendo a ellos, porque no los estoy jodiendo a ellos. Está perfecto, está perfecto. Está perfecto. Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande, y hablaremos el jueves con esta cita que tenemos de Asomados a Nosotros, ¿no? Justamente. Sí, señor. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, mi querido, nos estamos viendo.